¡Buenos días a toda la gente de Meita Kanda por aquí! Bienvenidos a un nuevo video de Destiny 2 Esta vez Van Duki, este es oficialmente el primer video que grabo ya una vez fuera de de Bloodroot se acabó... ¿se acabó la mentira? No, se acabó pues todo lo bonito, todo todo lo hermoso, todos estos años que he estado en VR eh... llegaron a su fin, así que eh... ¿me pondré a buscar al clan? Sí, sí, yo creo que me pondré a buscar al clan pero pues eso, Van Duki, este es el primer video ya de la nueva etapa ¡Ay, qué mamón! Este es el primer video que pues empezará a subir nuevamente videos a ver si también regreso ya pronto a los directos eh... quiero volver a ser los gran maestros hoy sin morir así que paquitamos el primero de la temporada La Vía de Cristal es uno que pues ya hemos hecho bastantes veces, me costó muchísimo la primera vez que lo hice, aún me acuerdo todavía jugaba en Xbox ya tiene mucho creo que mi run es de una hora y cuarenta minutos era muy complicado en ese entonces pero bueno la de ahorita la pude haber hecho yo creo que unos cinco siete minutos menos pero amigo ¿cómo me costó matar a ese campeón sobrecarga? oye, no sé no sé qué pasó o sea, se me hizo bolas horrible cuando salieron esas sobrecargas estuve como media hora corriendo con ellos fue muy difícil pero bueno tenemos la confiable de monarque o sea, creo que es lo mejor que existe para las sobrecargas eso y de estriga o sea, buenísimos estos para las sobrecargas y de principal Bandube vino mucho por ahí que traían el brote creo que el brote es muy buena opción también en este caso pero como yo quería traer mi de monarque me fue a craftear pulsos de último deseo güey es buenísimo pero buenísimo ese pulsos creo que es de los únicos cinéticos que tienen kinetic tremors y pues buenísimo eso para los campeones es increíblemente bueno así que sí le hace competencia al brote y pues eso Banduki traemos una build de prismática principalmente centrados en la flecha güey la capa no sé dónde leí eso de que de esa madre aspecto de Galanor que te devuelve super con los impactos funcionaba mejor que el Ophibio en la flecha y dije güey a ver güey net borren su Ophibio ahorita sus patas de Ophibio del cazador y saquen esa capa güey y aparte con o sea el combo que me tocó a mí creo que es el mejor que puedes traer si traes doy la flecha que es el aspecto el aspecto de garacne ay no sé cómo se llama te da malla tejida cuando tiras tu granada neta es buenísimo creo que es muy buen combo para GM principalmente para cuando estás no tanto para ayudar a tu escuadra pero mucho para ti bueno puedes ayudar a tu escuadra tirando muchas flechas es muy muy buena la combinación que tiene esa capa que yo traigo es buenísima creo que nada enseñé bien bueno quizá por aquí ponga una foto de cómo tengo mi capa y pues eso banduki pues recuerden seguir el canal que pueden muchísimo cuesta nada pronto estaré subiendo más videos quiero subir todas las mazmorras estoy sin morir otra vez pero pues ya con prisma la nueva cosa y también quiero echarme un back to back de todas las mazmorras seguidas solo flaudes que muy pronto haré eso y también pronto estaré pues quizá lo transmita estaré intentando hacer el dúo de del testigo pero pues eso se vienen cositas muchas gracias por estar aquí los dejo con el video con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Que se fue el último, Elizabeth! ¡Malditos bastarlos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!